En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos regala el fuego de su amor esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y qué angustia siento hasta que se cumpla plenamente ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división De ahora en adelante Cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra La presencia del Espíritu de Dios Es un fuego que enciende Y que invita a una purificación Porque ayuda a separar Lo que está oculto De lo auténtico La cizaña de la buena semilla Los buenos frutos De lo que nos sirve Muchas veces Jesús hablará de este discernimiento Pero con el fuego del Espíritu Santo Vamos a encontrar La forma de actuar según el querer del Señor Y la valentía Para no dudar En emprender aquello Si es el querer de Dios Y la determinación Para no volvernos atrás En el camino emprendido Ese fuego Más de alguna vez Puede generarnos conflicto Porque no siempre Actuar de acuerdo al Espíritu Santo Va a ser popular Pidámosle al Señor Que podamos mantenernos En esa convicción Y en el camino emprendido Se lo pedimos hoy Por la intercesión De Juan Pablo II El Papa Que estuvo con nosotros El Papa Del amor El misionero De la paz A Jesucristo Sea Todo honor y gloria Por los siglos De los siglos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión Del San Juan Pablo II Les bendiga El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Dibujo Y de bien Que separe de ti